¡Hola, Cristian Tello! Cuénteme, cuénteme, ¿cuál es su frase típica cuando han terminado ustedes ahí o cuando les han terminado a ustedes también? Estamos el día de hoy en Radio La Caribeña en 94.9, ya pueden sintonizarlo que vamos a salir ahorita las chicas de Alma Bella en vivo y quiero saber si sus frases típicas porque de verdad me han salido con unas increíbles. ¿Cuál es su frase típica para ustedes que utilizan para terminar? Hola, Ger, hola, 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 buenos días, hoy día no, no eres tú, soy yo, esa es una frase típica, ¿no? Amor, pero ¿qué hice mal? Dejámosle cosas acá, amor, ¿qué hice mal, no? No, amor, no eres tú, soy yo. Increíble esa frase, increíble, creo que es muy clásica para cuando siempre terminamos con alguien. Hola, hoy saludos para Jotalo desde Nueva York, muchas gracias, no eres tú, soy yo, esa es clásica. Me dijeron que necesitaba un tiempo porque se mudaría, o sea, necesitaba un tiempo porque se va a mudar. Yo creo que la distancia creo que no es problema, ¿no? A menos que estés en otro país, a veces la distancia, amor de lejos, yo creo que es amor de lejos. Sí, sí, ya vamos a empezar, chicos, así que, así que, ya saben, doy a la caribeña, 94 puntos, no es, así que ya saben, madrugada hoy día, chicos, increíble. La caribeña sí suena, la caribeña es concadilla y demandado. Mario, no, ya estamos concadilla, vamos a empezar, ya. ¿Qué edad tiene, chicas? ¿Pueden entrar? ¿A dónde pueden entrar para hacer las preguntas? La caribeña. Ah, la caribeña. ¿Cuál es la más chica de todas? Yo. ¿Cuánto se pasa? Luciana Fusta, ¿no? Veinte. Sí, Luciana. Sí, ya saben, chicos, los vemos ahí en Facebook, ¿no? Oigo a la caribeña. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué,